La Bahía de Tela es el destino más popular de Honduras, ya que es catalogada por muchos de los turistas que la visitan como un lugar de playas encantadoras, ubicada en nuestra costa atlántica. Esta hermosa bahía fue levantada por la actividad bananera que durante muchos años se realiza en este lugar de belleza natural. Una de las etnias más importantes de Honduras son los carífunas. Viven en esta bahía y aportan una gran parte de la cultura hondureña, y ese aporte es más conocido por sus danzas dedicadas a la fertilidad. Fue en este lugar en 1524 cuando el conquistador Cristóbal de Olid, enviado por Cristóbal Colón, conquistó Honduras y bautizó la bahía como Triunfo de la Cruz. Actualmente Triunfo de la Cruz es el más grande pueblo garífuna de Honduras. Los garífunas llegaron en 1797 con su propia cultura, que constituye la principal riqueza cultural del país, con su propio dialecto, gastronomía, ritos resultantes de gurú y música como punta yukunú, la que hoy es más conocida como punta, un baile popular del país. Sus alrededores cuentan con riqueza natural de primer orden, como el Jardín Botánico de Lanzetilla, segundo Jardín Botánico Tropical del mundo, con una increíble variedad de árboles y fauna tropical. La reserva de vida silvestre de punta y sopo, a lo largo del río Plátano, descubren los manglares y los canales alrededor de una vegetación exótica. Todas estas riquezas hacen de tela una bahía donde muchos proyectos turísticos están en curso, al fin de hacer por ella el polo turístico de Honduras. Y los asentamientos de raza negra ubicados en este lugar son la atracción de miles de turistas que la visitan diariamente.